El conocimiento en el Ecuador ya tiene una ciudad. Se trata de Yachay, la primera ciudad planificada del país. Yachay, aprende y conoce en lengua quichua. Pretende convertir al Ecuador en un país exportador de conocimiento como eje de su nueva economía, dejando atrás la matriz productiva primaria exportadora que durante décadas rigió la vida del país. Urcuquí, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, es el sitio escogido para levantar esta ciudad tecnológica de aproximadamente 4.000 hectáreas. Su clima templado, su superficie plana y la leve tendencia a precipitaciones convierte a Urcuquí en el sitio idóneo para desarrollar este proyecto científico, académico y de tecnología, amigable con la naturaleza, respetuoso de las raíces milenarias de este territorio. Su fácil accesibilidad y cercanía con el aeropuerto de Quito y poblados importantes le dan una condición especial adicional. El gobierno nacional apoya a la inversión con valor agregado, que promueva la innovación, la tecnología y genere empleo de calidad en el marco de instrumentos legales y normativos y de política pública sólidos, brindando así la necesaria estabilidad institucional y la voluntad política para llevar adelante el proyecto ecuatoriano más ambicioso de los últimos 100 años. Será la Universidad Científica Experimental y de Tecnología del Ecuador, que pretende convertirse en la más importante de la región, donde se desarrollarán cinco áreas de investigación, ciencias de la vida, nanotecnología, petroquímica, energía renovable y cambio climático, y tecnologías de la información y comunicación. Esta universidad tendrá una capacidad para 30.000 estudiantes entre tercero y cuarto nivel. Desarrollará posgrados y doctorados reconocidos a nivel mundial. Abarcará zonas académicas, repositorios de información, cibertecas y residencias. Además, contará con docentes e investigadores de clase mundial, que trabajarán coordinadamente con las más prestigiosas universidades ecuatorianas en la investigación y desarrollo de nuevos productos. Además, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental trabajará articuladamente con centros de investigación, centros de transferencia de tecnología, compañías privadas y pequeñas y medianas empresas. Para esto, se movilizarán a la Ciudad del Conocimiento, a todos los centros de investigación nacionales, y a las instituciones del Estado dedicadas a estos temas, desde donde se operará para el país y el mundo. Dentro de la ciudad, se establecerán incentivos específicos para impulsar la inversión nacional y extranjera, la atracción de científicos y docentes, y la transferencia tecnológica. Así, Yachay se configura como el centro de la red sudamericana de desarrollo tecnológico, a partir de un modelo inclusivo, donde también las comunidades de Urququí desarrollarán y serán dueñas de empresas comunitarias de producción agroindustrial de alta tecnología y en armonía con la naturaleza, buscando mejorar sus condiciones de vida. Este modelo de ciudad para el buen vivir nace del principio del respeto al patrimonio del paisaje natural e histórico y potencia el uso de espacios públicos en armonía con el ambiente y en relación con la ciencia y la tecnología. Así se desarrollarán, además, museos que revalorizarán los vestigios ancestrales de Urququí, sitio de presencia pre-incásica, inca y republicana que guardan la memoria histórica del Ecuador. Así llegamos al segundo momento de la revolución ciudadana, la revolución académica y científica. Te invitamos a sumarte a ello. La revolución ciudadana avanza. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.